¡Ganó el Cáceres! ¡A la Liga de Aceres! ¡A el Otoño! ¡Hey! ¿Sabías que la H suena? ¡Ganó el Cáceres! A dar la enhorabuena a Cáceres. Han sido mejores desde el primer segundo que nosotros. Han salido con mucha más energía que nosotros, con mucho más deseo. Pero ya desde el principio, ¿no? Y así, bueno, yo creo que ha sido determinante, ¿no? Ya el primer cuarto ya nos hemos visto diez abajo. Y hemos ido todo el partido un poco a remolque. Intentando meternos en el partido. Pero ellos están mucho más serios que nosotros. Nosotros estábamos muy blandos, muy blandos. Tanto en ataque como en defensa, ¿no? Nos costaba jugar agresivos en ataque. En defensa íbamos siempre un segundo tarde a todas las defensas. A todas las salidas de bloqueos. A balones divididos, ¿no? Bueno, a ellos lo han deseado mucho más que a nosotros. Y nada, darles la enhorabuena. Dos a uno y el domingo otro. ¿Puede que hay una buena pregunta? Sí, yo quería saber si después de haber ganado en Liga a Cáceres dos veces y haber ganado los dos anteriores partidos de Reiros, ¿estabas que confiar un poco en ese tercer partido? Totalmente. Totalmente. Hemos salido muy mal, muy mal, muy blandos. Lo comentábamos ahora en el vestuario, ¿no? Hemos ido a la guerra sin armas, ¿no? Y nos han acribillado, nos han acribillado, ¿no? Entonces, bueno, a resetear, a mirar lo que ha pasado hoy y a aprender para el próximo partido. Este equipo siempre tiene esta característica, ¿no? Que en momentos difíciles, pues, se une y a competir otra vez. ¿Cuál es la clave a mejorar el próximo día? La energía, ¿no? La energía. Han sido mucho mejores en deseo y energía, ¿no? Es que no me parece nada táctico el partido de hoy. La verdad es que creo que ellos han querido mucho más que nosotros y se ha demostrado desde el primer segundo, ¿no? Iban a otra velocidad. Nosotros íbamos muy blandos en todo el partido y sí que es verdad que hemos tenido momentos de acercarnos, pero nada más allá, ¿no? Nos han jugado mejor que nosotros, lo han querido más que nosotros y han tenido más acierto que nosotros. Así que, nada, a darles la enhorabuena. ¡Gracias!